Aquí inicia Todo Deportes La selección sub-17 femenina vence a Nicaragua 4 goles a 0 Guatemala cae ante Zambia en el Grand Prix de Futsal que se disputa en Brasil Barcelona y Real Madrid se juegan una semana más el liderato de la Liga Española Y este domingo Jorge Lorenzo y Valentino Rossi se disputan el título de la MotoGP en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana Buenas noches y bienvenidos a Todo Deportes en este viernes 6 de noviembre de 2015 Es un gusto acompañarlos, mi nombre es Jorge Ovalle, eres antesala a un fin de semana con mucha información deportiva Comenzamos con la selección nacional que cumplió su segundo día de trabajo de cara al juego del próximo viernes ante Trinidad y Tobago Hablamos con el defensa Carlos Gallardo que asegura estar comprometido con la causa azul y blanco Con la misma emoción de siempre, para mí siempre ha sido un orgullo venir a participar y ser tomado en cuenta con selección nacional Y con una gran responsabilidad que ya que se avecina lo que es las eliminatorias para el sueño de todo futbolista que es ir a un mundial La verdad es que acá hay una competencia interna bastante sana, así tiene que ser Y al final pues el que juegue según la decisión del técnico es al que hay que apoyar Si me toca a mí pues daré el 100% y si no pues me tocará pues apoyar al compañero que toque Creo que ahora ya no hay equipo fácil, la gente todavía sigue creyendo que las islas son fáciles y ya no es así Creo que ellos siempre se han caracterizado por ser equipos fuertes y re veloces Pero ahora ya saben bastante con la pelota y ya lo han demostrado Lo han demostrado contra nosotros, lo han demostrado contra México en dos ocasiones Entonces creo que son equipos de cuidado y a los que hay que ganarles para poder aspirar a más En la Liga Nacional este fin de semana se juega la jornada 18 de la apertura 2015 Los cremas visitan a Xelajú Mario Camposeco en un partido en el que se juega en el liderato Joel Benítez habla sobre el encuentro Bueno, pienso que va a ser un partido muy disputado Se juega la punta del campeonato Nosotros vamos a tratar de ir a buscar los tres puntos como lo hacemos en cada partido Ojalá que nos salgan las cosas, que podamos hacer un buen trabajo y que podamos venir con un triunfo de ser Bueno, pienso que tenemos un plantel bastante amplio Eso ha caracterizado siempre a este equipo No es la primera vez que nos quitan como 7 o 8 jugadores Y como siempre nosotros decimos Es la oportunidad que les toca ahora a los más jóvenes y es nada más de aprovecharlo En otro partido del domingo, los rojos reciben a Guastatoya Los Pecho Amarillo quieren dar la sorpresa ante uno de los rivales directos en la tabla de posiciones De no anotar, nos sentimos un poco presionados en eso Porque el equipo no había estado ganando y no había nos aportado lo necesario para que se sumaran los tres puntos Pero ya en casa se dio el triunfo Ya un poco más de tranquilidad y a seguir trabajando Porque esto viene en la recta final donde se pone mejor La verdad que es un partido difícil, es contra municipal y de visita Los dos equipos ahí vamos pegados en puntos Ellos van en quinto por goles, que llevan un poco más que nosotros Deportivo Suchitepeques visita la universidad Omar Méndez nos envía su reporte Deportivo Suchitepeques enfrentará la fecha 18 de la apertura 2015 Visitando en el Estadio Revolución a Universidad de San Carlos Para este encuentro los venados no contarán con Kevin Ruiz Quien acumuló su cuarta tarjeta amarilla en el duelo Donde cayeron como locales 0 a 2 ante el cuadro de municipio Dejar atrás lo que ha sucedido pero siempre corrigiendo los errores Estar atentos en los errores que cometimos y trabajar para ello Ha sido un jugador importante, yo creo que inteligente Un jugador con experiencia Pero si se sabe manejar y se sabe tapar bien los espacios Yo creo que se puede disminuir el peligro que le pueda ocasionar Y siempre tener cuidado con otros jugadores que pueden salir adelante Para Todo Deportes de Prensa Libre.com, Omar Méndez Deportivo Marquense recibe a Petapa El entrenador de los Leones, Francisco Melgar, habla del juego Nosotros analizamos, vemos las posibilidades Y depende de nosotros Y yo siento que para comenzar a encauzarnos por ese camino Tenemos que ganar ya a partir de mañana Pues bien, Petapa es un equipo como todos, normal Tiene buenos jugadores Yo siento que es un equipo que tiene bastante presencia Cuando juega de local Y nosotros obviamente vamos a ir con la convicción de ganar Hemos cerrado muchas opciones de gol Se han hecho buenos partidos Lastimosamente no hemos concretado Pero yo siento que el triunfo va a llegar Nos podemos encauzar Dependemos todavía de nuestros propios resultados La jornada la complementan Cobán Que recibe a Antigua GFC Y Mictlán contra Malacateco Viajamos ahora a Sudamérica Porque Guatemala no contó con buena fortuna En la tercera jornada del Grand Prix de Fútbol Sala Que se realiza en Brasil Y perdió 5 goles a 3 contra el Combinado de Zambia Con este resultado Los guatemaltecos quedaron fuera de la pelea Por los primeros lugares Ya que Brasil venció 3 a 1 Paraguay Y los guaraníes avanzaron segundos del grupo Por mejor diferencia de goles Hablamos de otra selección nacional Pero la femenina Sub-17 Que venció 4 goles a 0 a Nicaragua En la triangular de la eliminatoria de Roncaf Con dobletes de Niurka Oliva y Carla Molch Las seleccionadas nacionales Superaron al cuadro nicaragüense Claramente el domingo Guatemala y El Salvador Disputan el pase a la siguiente ronda A las 11 horas en el Estadio Nacional Mateo Flores Vamos a una pausa Continuamos con más información Al volver en Todo Deportes Andrés Iniesta asegura que el nivel del Barcelona está creciendo Si ignoras lo que sucede en el país Nunca serás libre Pero si realmente quieres ser libre Lee Investiga Piensa Infórmate a la mañana Al mediodía En el bus Y si no has empezado O sientes que no es para ti Entiende que ser libre no tiene edad Ni condición social Es por eso que soy prensa Soy libre Prensa libre Un periodismo Que evoluciona Continuamos con Todo Deportes Gracias por estar en sintonía de Todo Deportes Les recuerdo que nos puedes seguir en nuestro Twitter ArrobaTodoDeportes-pl Vamos ahora a España Porque el Barcelona y el Real Madrid Regresan el domingo Al pulso por el primer lugar de la Liga Española El Barcelona enfrentará Al cuadro del Villarreal Mientras que el Real Madrid visita al Sevilla Esta es la opinión de Andrés Iniesta Sobre la evolución del cuadro culé Según él Pienso que el equipo Pues bueno El hecho de Defensivamente Estar mejor No encajar goles Eso te da también una cierta confianza Para Para poder jugar mejor Para poder generar más cosas Y el equipo pues Pienso que Sigue creciendo Dentro de De los contratiempos Que estamos teniendo Que eso también dificulta Antes del Bernabéu Tenemos Villarreal Que seguro que será Muy muy complicado Y a partir de ahí Pues miraremos el El Bernabéu El Madrid Y en su estadio Pues todavía es un equipo más Más peligroso Independientemente De Resultados O del juego O de lo que sea Sensaciones Buenas Sensaciones positivas Y bueno Pociendo un poco El ritmo De De partidos De De juego Y bueno Intentando Mejorar En En cada cosa Para Para cada vez Pues estar mejor Vea que interesante Los jugadores del Barcelona Tuvieron un día De recreación Con sus familias En un parque De diversiones En la actividad De otras ligas Europeas En la Premier League El puntero Manchester City Enfrenta este fin de semana Al Aston Villa Mientras que Su perseguidor El Arsenal Va contra el Tottenham En la Serie A Los líderes Inter de Milán Y Fiorentina Enfrentan al Torino Y a la Sampdoria Respectivamente Y en la Bundesliga El Bayern El superlíder Bayern Múnich Juega contra el Stuttgart 31 puntos Tiene el Bayern Múnich Solo un punto ha perdido En lo que va del campeonato Terminamos con esto El español Jorge Lorenzo Segundo de la clasificación General del Mundial De MotoGP Con apenas 7 puntos De desventaja Sobre su compañero El italiano de Yamaha Valentino Rossi Ya sabe lo que es ganar En el Gran Premio De la Comunidad Valenciana Que se corre este domingo En las dos ocasiones Que ganó Fue en el 2010 Y 2013 Además Ganó hoy Las dos sesiones De ensayo libres Y el panorama Para Rossi Es complicado Debido a la sanción Que pesa sobre él Por el incidente Con Marc Márquez Les recuerdo que mañana En la edición impresa De Prensa Libre Usted podrá tener Todo el panorama De la jornada 18 De la apertura 2015 Que se juega este fin de semana Así como lo que realizó La selección nacional de fútbol Que ya en una semana Enfrenta a Trinidad y Tobago Y también lo que sucederá En las ligas europeas Así como mucha más información Buenas noches De la jornada 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 de